Hola, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un altavoz de la marca ACBU, espero haberlo pronunciado bien. Ya tuve en mis manos, bueno, tengo en mis manos, el hermano pequeño de este altavoz, que es metálico y con muchas más funciones que este, porque este, la verdad, tan solo se limitaba a reproducir el sonido por Bluetooth, tanto de nuestro smartphone como de un PC, si tenemos conocido en Bluetooth. Y lo que más sorprendía es, de su pequeño tamaño, la potencia de sonido y lo bien que se escucha. La verdad es que muy contento con esta pequeña bellota. Así que me he decidido por este, digamos, hermano mayor, con muchas más funciones, ya que aparte del Bluetooth, podemos conectar una tarjeta microSD y un cable jack 3,5, pues para conectarlo a un MP3 o al PC mismo, donde queramos. Bueno, aquí en esta caja, pues encontramos el cable auxiliar jack 3,5, el cable de carga y las instrucciones. Bueno, decir que la carga, pues tiene una batería de mil miliamperios, o sea, que nos dará una autonomía aproximadamente de 8 horas. Siempre nos dicen 8 horas, pues vamos a dejarla en 6, pero 6 horas funcionando está realmente muy bien. Como veis, Edasa es de cuero, la verdad, ahí se han portado bien la gente de Ackwood. Y bueno, tenemos en tres colores diferentes, es negro, este plateado y otro dorado. Y bueno, pues para la parte de abajo, pues tenemos el botón ON-OFF, el botón para pausar y para reproducir la música y también para contestar llamadas, ya que dispone también de micrófono integrado. Y estas son las teclas de volumen. Aquí está el LED que nos indicará que está funcionando y este es el pequeño micrófono. Bueno, aquí vemos en esta ventanita sellada con una puertecita de silicona, pues la entrada de carga micro USB, el auxiliar, para el cable auxiliar 3,5 y para las tarjetas de micro SD. Bueno, vamos a ponerlo en funcionamiento, yo ya lo tengo emparejado y así no perdemos tiempo y después metemos la tarjeta de sonido, o sea, de la tarjeta SD. Bueno, lo ponemos en marcha. Como veis, un sonido nos avisa y aparte el LED. Bueno, como veis, el altavoz se encuentra en la parte superior, pues para transmitir el sonido, pues en toda la amplitud, los 360 grados, para que se escuche correctamente en todos lados, como ya digo. Bueno, vamos a reproducir. Bien, yo el altavoz lo he puesto al máximo, como veis un sonido no lo indicará. Perdón, es que le estaba dando siempre el mismo. Ese sonido nos indica que está al máximo de volumen. Y bueno, voy a ponerlo aquí para escucharlo y veréis qué potencia tiene de sonido. Como veis, está sobre un poquito más de la mitad. Bueno, vamos a bajarlo y voy a meter la tarjeta SD. La tarjeta SD, si estamos con el Bluetooth, podrá más que el Bluetooth, o sea, tomará el sonido de la tarjeta de sonido. Lo vamos a ver y veréis cómo aumenta el sonido espectacularmente. Bueno, hay que meterla así, con los conectores hacia arriba. Bueno, me he bajado al mínimo. Como veis, es realmente espectacular. Tiene un sonido increíble. No distorsiona. Si distorsiona mi oído, será por la edad o algo, pero no lo distingue muy bien. Y bueno, para lo que es, es estupendo, la verdad. Es increíble lo bien que suena y la potencia que tiene. Y además es muy bonito, como veis. El asa, tal vez el color no está muy acorde. Podría ser gris, podría haber tenido de gris, pero bueno, no se le puede pedir más, la verdad. Yo estoy muy contento con este altavoz, porque es muy manejable, es muy pequeño, lo podemos llevar a cualquier lado. Lo podemos colgar de donde sea y nos queda estupendamente allá donde lo pongamos. Y eso es todo. Nos vemos en la próxima.